A mí me gustaría llegar bastante lejos, pues tengo muchas metas planteadas, la más cercana es graduarme de cuarto año con honores, la verdad, es algo que sería muy importante para mí, también me gustaría poder graduarme de mi carrera, me gustaría ser abogada también, y aunque no tenga que ver tanto con la carrera que yo tengo estudiante, a mí me gustaría estar en un proyecto de actuación, pues todo esto del arte fue mi pasión y me gusta, y pues también me gustaría estar en un proyecto actuando. Lo más lejos que quiero llegar es poder graduarme y ser maestra de educación física. Pues como he dicho anteriormente, no hay límites, yo creo que no hay límites, así que no tengo una línea específica que determine cuán lejos yo quiero llegar. Pues cuán lejos yo quiero llegar es, quiero llegar a ser una gran empresaria, quiero hacer muchas cosas, quiero ser empresaria, quiero ser arquitecta, quiero ser voleibolista, pero especialmente me quiero destacar en el empresario. Una de mis metas es crear diferentes empresas para darle muchas oportunidades de empleo a los jóvenes de mi país. Mi meta es tener mi profesión y poder impactar a otros jóvenes a que hagan lo mismo, porque este país necesita muchos jóvenes que se levanten y tengan sus profesiones y puedan brindarle a los que necesitan esa ayuda idónea. Y eso lo lograré a través de la medicina deportiva. Sin duda alguna, para llegar lejos, en un futuro me gustaría crear un proyecto amigable para mejorar nuestras relaciones con la naturaleza. En un futuro, quisieras también relacionarme en el mundo de las comunicaciones. Con esta plataforma, me ayudaría a poder contribuir a este proyecto que tengo en mente. Cuán lejos quiero llegar, yo quiero que me vean por ahí y me digan, mira, tú eres Ariaday, la que fui joven del año, la que cantaste aquí, la que bailaste aquí, la que modelaste aquí. Mis aspiraciones están en el campo artístico. Quiero bailar con artistas profesionales, Daddy Yankee, Bad Bunny, además de eso también quiero ayudar a los demás, además del baile, como que si llego a ser la joven del año, quiero ayudar a los demás. ¿Cuán lejos quiero llegar? Es una pregunta muy interesante. Quiero llegar, quiero cumplir con las expectativas que se esperan de mí y sobrepasarlas. Eso para muchos puede ser graduarme, para otros puede ser llegar a la universidad, pero para mí una expectativa que yo rompería con todas mis barreras y con todos los estigmas y diferentes situaciones que han pasado en mi vida, es llegar a ser un baloncelista profesional. ¡Gracias!